Un hombre adicto a solventes y con perturbación mental, subió a lo alto de una torre de la Comisión Federal de Electricidad, donde permaneció durante más de una hora, provocando una intensa movilización de autoridades, la paralización del tránsito vehicular y un ambiente escalofriante. Este caso singular se registró en la avenida Ferrocarril, a la altura de la colonia Fernando Gómez Sandoval. Fueron minutos de mucha tensión, pues en cualquier momento podía ocurrir una tragedia. Personal de la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio en la zona. Aún así, había riesgo latente. Bajo una pertinaz lluvia, los bomberos tomaron la determinación de escalar la torre. Utilizaron una escalera telescópica, pero desistieron por el riesgo de tocar cables de alta tensión. Después lo hicieron escalando la torre. El sujeto terminó accediendo a bajar por su propia voluntad. Esta persona que está alterada en sus facultades mentales tuvo el acceso a esta torre, que mide casi 30 metros de altura. Hicimos el protocolo que es necesario en estos casos, el tenerlo a la vista, poder hablar con él. Uno de nuestros paramédicos le convenció de que bajara. Él está sufriendo en este momento una abstinencia por la falta de la droga. Se la enseñamos y le dijimos que aquí estaba lo que él necesitaba. Y entonces dijo que estaba de acuerdo, que accedía a bajar, pero que no le fueran a hacer nada. Porque dice que le da mucho miedo la energía eléctrica. Y le dijimos, bueno, está sentado exactamente sobre energía eléctrica. Dice, bueno, entonces ya me voy a bajar, nada más que deje de llover. Este hecho debió haber motivado la inmediata actuación de la policía, ya que el hombre responsable alteró el orden público y movilizó a las autoridades. Sin embargo, esta fue la respuesta de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino. ¿Para detenerlo? Pero se alteró el orden público. Yo necesito, si me pongo a acreditarle a una persona, me remite. No está mal de la palabra. Es lo mismo. No está en su simple sentido. No está mal. Pero no merita que lo trasladen ante alguna instancia, digo, si no es ante el juez calificador, por lo menos ante alguien especializado para atenderlo. No. ¿No? Este tipo de situaciones no requieren que la policía también se haga cargo de ellos, digo, estuvo alterando el orden público, movilizó a todos ustedes. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte y sí, efectivamente, ahora ya es una responsabilidad de seguridad pública que puede ser municipal o puede ser en su momento de la demarcación que corresponda. Con información de MBM Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.